El equipo oaxaqueño Alebrijes de Oaxaca sumó 14 puntos en la jornada número 10 de la Liga de Ascenso MX con lo que sigue la lucha por la clasificación a la liguilla. El resultado en el estadio Benito Juárez puso a Oaxaca en la octava posición con la cual tiene la obligación para obtener por lo menos 7 de los 9 puntos restantes. Con 10 partidos disputados, los dirigidos por Ricardo Rayas han sumado 14 puntos producto de 4 partidos ganados, 2 empatados y 4 perdidos. La estadística roja que el porcentaje de efectividad del club es del 46 puntos 67 por ciento. Asimismo, se tiene una diferencia de 11 goles a favor por 3 en contra. En su próximo partido, Alebrijes visitará a Dorados de Sinaloa, quienes se ubican en la cuarta posición con 16 unidades. Para MVM Deportes, Jair Toledo.